Hola, hola señores, bueno, atención, atención a la información que les voy a dar, es una información muy importante para el día de hoy, 31 de mayo del 2019, es una información súper, súper importante y ya raya inclusive con el descaro de Nicolás Maduro, con el descaro que ha tenido últimamente este usurpador en el poder, ya me han dicho varios, me han hecho varios comentarios los seguidores del canal, que no les siga diciendo presidente, ni le siga diciendo mandatario, que le diga por su nombre usurpador y bueno, y todos los prerrogativos que tiene Nicolás Maduro, en esta ocasión vengo con una cosa pues algo insólita, ustedes saben que Nicolás Maduro siempre ha estado con el tema controversial, con el tema lo hace reír a uno mucho, es un tipo loco, es un tipo que no hace sino pensar en cosas locas y él cree que tiene el poder, él se cree un Julio César, de la época de los años 001 en donde se hacía lo que decía el César y si el César decía pues eso era lo que se hacía en todo el mundo, pero pues en esta ocasión lamentablemente Venezuela y él no está en la potestad de ponerse a decir ese tipo de cosas, en esta ocasión el señor Nicolás Maduro y su gobierno propondrán en Oslo la liberación de los recursos del estado que tiene Estados Unidos, ¿cuál es la idea? Vamos a leer tal cual, como dice acá, el gobierno venezolano propondrá en próxima reunión con la oposición en Oslo, Noruega, la liberación de los recursos de estado en el exterior para utilizados en los tratamientos de enfermos, la idea de Nicolás Maduro es que en la próxima reunión que haya en Noruega con los, con la oposición, pues en esta reunión lo que debe haber según él es que los recursos que se encuentran en el exterior sean liberados para ser utilizados en tratamientos de enfermos, según Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, Juan Guaidó como lo dicen ellos el autoproclamado, para ellos lo llaman así, él no tiene ningún poder ni ningún tipo de injerencia en Venezuela, pero si lo quieren utilizar, ellos quieren es utilizar a Juan Guaidó como instrumento para que Estados Unidos libere algunos recursos que le tiene retenidos a Venezuela para ser utilizados según ellos en los tratamientos de enfermos, lo que quiere Nicolás Maduro en realidad es no irse con las manos vacías, quiere seguir raspando la olla y mirar hasta qué punto puede seguir robando al pueblo venezolano, sabemos que si esos recursos llegan a ser liberados, pues muy seguramente van a ser tomados por el régimen y no van a ser entregados para el fin que ellos según eso quiere. El gobierno venezolano propondrá en la próxima reunión con la oposición en Oslo la liberación de los recursos del Estado en el exterior para utilizarlos en tratamientos de enfermos, indicó el mandatario Nicolás Maduro. Maduro hizo el anuncio durante un acto en el Palacio Presidencial en el que denunció que el bloqueo que se mantiene a los recursos gubernamentales en el exterior y las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Corporación Petrolera Estatal han impedido el pago de los tratamientos médicos, informó también la activación de su plan estatal de atención a las víctimas de la guerra económica y el envío a Cuba de cuatro niños enfermos para ser tratados en la isla caribeña. Básicamente aquí lo que vemos es que Nicolás Maduro se está lavando las manos, está diciendo que no es culpa de él la que estos niños, que son más de seis, llevamos seis niños, que han fallecido en mayo esperando tratamientos médicos, esperando algunos, algunos trasplantes de médula y algunos medicamentos que nunca llegaron, se está lavando las manos diciendo, mire, eso no es culpa mía, eso en realidad es culpa de todos los bloqueos que tienen impuestos hacia Venezuela, los Estados Unidos, pero sabemos que esto viene de tiempo, si un gobierno no mantiene sus hospitales, si un gobierno no mantiene con los medicamentos sus hospitales, si no mantienen con todo lo necesario sus hospitales, pues sus enfermos van a fallecer y esto no es de ahora, sabemos de hace tiempo que en Venezuela no hay medicamentos, colocarse un preservativo en Venezuela es un lujo, por eso hay tanta proliferación de enfermedades de transmisión íntima. El anuncio se da tras la culminación a mediados de la semana de la segunda ronda de reuniones del gobierno y la oposición en la capital de Noruega, Oslo, que finalizó sin acuerdos, pero con la disposición de las partes de buscar una solución a la crisis que afronta el país suramericano. Aquí lo que pasa es que no hubo una negociación en Noruega, pero Juan Guaidó dijo que sí, que él estaba dispuesto no a negociar, sino a llegar a un... no es una negociación, sino tratar de llegar a un acuerdo. Digamos que él no está negociando nada, Juan Guaidó no fue a negociar, sino a que el gobierno ceda y le den la opción a Venezuela de tener un gobierno de transición y pues obviamente unas elecciones libres. Eso es lo que quiere Juan Guaidó y eso es lo que siempre ha dicho, él dijo que él no iba a negociar. A mediados de mayo, los delegados de ambas partes viajaron a Noruega para sostener unas primeras reuniones exploratorias para un eventual proceso de diálogo. Las declaraciones del mandatario coinciden con la polémica que se destató esta semana por la muerte de cinco niños que fallecieron, ya van seis, en mayo en un hospital de la capital, consecuencia de un cáncer que se agravó por la falta de insumos médicos y un trasplante de médula ósea. Eso es lo que pues yo había dicho anteriormente. Los niños en Venezuela y los adultos que están en hospitales están sufriendo demasiado. No pueden ser atendidos porque inclusive a los médicos, los médicos que están allá no están siendo pagos, no les están pagando. Prácticamente lo están haciendo por caridad. Los médicos y las enfermeras que están en los hospitales ya se han, digamos, enfrentado a sus, digamos, a sus jefes porque no tienen sueldos. Los hacen trabajar X cantidad de horas, muchos de ellos ya han partido, se han ido a otros países, no les importa llegar, digamos, a otros países a ofrecer su trabajo en otras cosas que no sean la medicina. Vemos como, por ejemplo, aquí en Colombia hay mucho médico venezolano vendiendo en una esquina en un semáforo o vendiendo empanadas en una esquina. Esto es lo que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro, el éxodo de tantas personas necesarias en el país para el funcionamiento de un estado. Digamos que el éxodo de médicos es grandísimo, sobre todo se van a Estados Unidos, Perú y Chile, que son países donde pueden llegar a ejercer su profesión. O inclusive se han ido a países como México, Bolivia, Rusia y China a ejercer porque allá sí pueden ejercer también. Mientras las autoridades responsabilizaron a la oposición de las muertes por respaldar las sanciones de Washington y el bloqueo de recursos estatales en el exterior, los opositores culparon a Maduro por mantener un país sumido desde hace varios años en una profunda crisis con una desbocada hiperinflación y una severa escasez de alimentos, medicinas y otros insumos básicos. Como les decía, esto no es de ahora, esto es de hace muchísimo tiempo que han venido ocurriendo este tipo de falencias en el sistema médico de Venezuela. Aunque en algún momento veía yo una entrevista de Hugo Chávez en donde decía que la salud en Venezuela es totalmente gratis. Y si es cierto que tú vayas a un hospital y te atiendan es gratis, pero de ahí a que te puedan hacer un tratamiento, un buen tratamiento, pues depende de dos cosas. Una, de que tú tengas el dinero necesario para conseguir los medicamentos si es que los consigues en Venezuela y la otra, de que puedas llegar a solicitarle a un amigo en el exterior que te cumple los medicamentos y te los haga llegar a Venezuela. Esa es la única forma en cómo están siendo atendidas las personas en este momento en Venezuela porque no hay medicamentos. El gobierno de Nicolás Maduro sostiene que las sanciones acordadas por Washington para acercar a Maduro congelaron el dinero que podría haberse utilizado para enviar a los niños enfermos a Italia para sus trasplantes de médula ósea. En casos anteriores, esas operaciones se financiaban con mediación de la Corporación Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, que es ahora blanco de las sanciones estadounidenses. Según Nicolás Maduro, antes PDVSA era el que daba el dinero para que muchos niños venezolanos viajaran a otros países a ser atendidos. Eso es mentira, eso nunca ha pasado. Nunca ha pasado que Venezuela se haya preocupado por el gobierno de Nicolás Maduro, mejor, se haya preocupado por sus niños y por sus enfermos. Eso es una falsa de toda falsedad, como todo lo que dice Nicolás Maduro. Lo único que está buscando es que le liberen nuevamente los recursos, que le liberen PDVSA y todas las sanciones que tiene para continuar robando. Sabemos que esas sanciones también han afectado a la población civil, pero no se trata únicamente de pensar en unos pocos, sino en pensar en todos. Si Maduro hubiese dejado entrar las ayudas, si Maduro hubiese ya abandonado el poder, la situación sería totalmente distinta. Por otra parte, el líder Juan Guaidó viajó el viernes al estado suroccidental de Barinas, cuna del movimiento oficialista, y visitó el poblado llanero de Sabaneta, donde nació el fallecido presidente Hugo Chávez, donde dijo, vamos a estar en las calles movilizados con la frente en alto y decididos a conquistar el cambio. Eso lo dijo en sus redes sociales, al asegurar que seguirá trabajando en todos los tableros para derrocar a Nicolás Maduro. Aquí no hay otra solución, señores, derrocar a Nicolás Maduro es la mejor opción, o que él se vaya por su propio medio, o que los Estados Unidos entre y lo saque del poder. Nos vemos en el próximo video, seguimos informando, déjanos en los comentarios qué opinas acerca de quién tiene la culpa de todo lo que está pasando en este momento, y qué tan descarado es Maduro al querer liberar los recursos del estado que se encuentran congelados en los Estados Unidos, aprovechando las negociaciones de Oslo, me parece súper descabellado. Déjanos en tus comentarios qué opinas de esto, recuerda que vamos a estar regalando 100 dólares cada 15 días, mañana es el primer sorteo entre todas las personas que estén suscritas a nuestro canal, y que compartan nuestros videos, que nos comenten y nos den toda la información necesaria para continuar informando. Un abrazo para todos, nos vemos en el próximo video. Chao.